Hola a todos, soy Sebastián Greenwood, tu distribuidor 001, maestro de distribuidor de OneCoin. Estoy ahora en 8000 metros, solo cruzando arriba de Colombia. Estamos aquí en Sudamérica para hacer un cambio para vosotros, vuestras personas, vuestras equipas, para sufrir. Car, Sebastián Greenwood, conocido en el mundo de las inversiones con criptomonedas como Sebastián Greenwood y quien fuera junto con Ruya Ignatova, los fundadores de la fraudulenta criptomoneda llamada OneCoin, un enorme esquema piramidal que acumuló más de 4 mil millones de dólares de millones de inversores en todo el mundo, fue sentenciado ayer, martes 12 de septiembre de este año 2023, a 20 años de prisión. Greenwood, quien actualmente tiene 46 años de edad, orquestó la multimillonaria estafa a través de un sistema de marketing multinuel. Él ya se había declarado culpable de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en diciembre del año pasado, 2022. Su compañera, Ruya Ignatova, quien actualmente tiene 43 años de edad, es conocida como la Crypto Queen o la Crypto Reina, y está en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y sigue en libertad. OneCoin, que comenzó en Bulgaria en el año 2014, recibió más de 4 mil millones de dólares de al menos 3.5 millones de personas entre los años 2014 y 2016, dice el Departamento de Justicia. El esquema se comercializó y vendió a través de una estructura de marketing multinivel que pagaba comisiones a los miembros de OneCoin que reclutaban a otros para comprar paquetes de criptomonedas. Víctor, Víctor, Víctor es una manada, no tiene nada que ver. Víctor es una novela de insuabilidad, es una novela de especulación, es una novela de intercambio. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro modelo de negocio? No tiene nada que ver. O sea, es como comparar un, no sé qué es, con un Ferrari, con un Ferrari Italia, es imposible. No se puede comparar, son problemas de negocio indiferente. Nosotros vamos a crear un cambio, nosotros vamos a crear un cambio. Greenwood como principal distribuidor recibió el 5% de todas las ventas de OneCoin, recaudando más de 300 millones de dólares en total, dice el Departamento de Justicia. Tanto Greenwood como Ignatova describieron constantemente a OneCoin como la próxima gran oportunidad de inversión en criptomonedas similar a Bitcoin. Pero, y según dice el Departamento de Justicia, a diferencia de las criptomonedas legítimas, OneCoin no tenía valor real y Greenwood e Ignatova la concibieron como un fraude desde el mismo primer día. Dicen las autoridades que los cofundadores y otros miembros mintieron repetidamente a sus inversores, incluso afirmando que el valor de OneCoin estaba determinado por las fuerzas del mercado, cuando en realidad su precio se fijaba arbitrariamente. Ignatova fue acusada en octubre del año 2017 de cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Días después de que se emitiera una orden federal para su arresto, Ignatova viajó desde su natal Bulgaria a Atenas, Grecia, para luego desaparecer. Ella no ha sido vista públicamente desde entonces, dice el Departamento de Justicia. Según la página del FBI, ella está en la lista de los 10 fugitivos más buscados y se ofrece una recompensa de hasta $250,000 por información que conduzca a su arresto. Su cartel de búsqueda dice que se cree que ella viaja con guardias armados y otros asociados y dice que pudo haber tenido una cirugía plástica o haber alterado su apariencia de alguna u otra manera. Con esta dura sentencia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envía un claro mensaje a los estafadores con criptomonedas. Esperamos que esta larga sentencia resuene en el sector financiero y disuada a cualquiera que pueda haberse tentado a mentir a los inversores y explotar el ecosistema de las criptomonedas mediante el fraude.